¡Hola amigos! ¿Cómo andan hoy? Tengo una invitación para hacerles para toda la gente de Belville y de la zona también. Los quiero invitar a la capacitación, taller gratuito, capacitación sobre venta en redes sociales que se va a dictar en el ICP de la ciudad de Belville, en Boulevard Ilía 550, en donde voy a exponer diferentes temas que tienen que ver con cómo potenciar a tu negocio con las redes sociales, cómo presentarlo ante los potenciales clientes, cómo realizar publicaciones atractivas para tu negocio, cómo es la estrategia de venta, por qué tenés que publicar contenido de valor en las redes sociales, de qué manera se vende concretamente atrayendo al cliente y no estando todo el tiempo incitándolo a que te compra, que te compre y persiguiéndolo. Hoy en día la gente en las redes sociales está acostumbrada a ver mucha publicidad y la mayoría de ellas pasa de largo porque no son atractivas, porque no son interesantes y porque no le aporta justamente valor a sus vidas. Entonces conociendo a tu cliente ideal, sabiendo lo que tenés que publicar en las redes sociales y sabiendo de qué manera puedes atraer a potenciales clientes a tu negocio, es la mejor manera de crecer con ese negocio que tenés y realmente de tener una muy buena presencia interesante, atractiva, poderosa y que tenga muchísimo valor para las personas que te siguen. De nada sirve tener una fanpage o una cuenta de instagram con muchísimos seguidores si esos seguidores realmente te siguen por alguna cuestión particular y no concretamente por el producto que tenés o por el valor que vos le aportas a ellos como negocio. Entonces tener contenido de valor, saber lo que publicar, conocer a tu cliente ideal, a los potenciales clientes y sobre todo tener una estrategia de comunicación que eduque a los potenciales clientes a llegarse a tu negocio, a por qué tu producto es necesario, a por qué tu producto es mejor que la competencia, por qué tu servicio es beneficioso para ese potencial cliente. Entonces ser atractivo y publicar contenido de valor es una de las cosas más, son dos de las cosas más importantes que tenés que tener en cuenta al momento de tener esas redes sociales que potencien a tu negocio porque es la mejor manera hoy en día de tener presencia en internet. Hay otra cuestión que tiene que ver también con la presencia estética, sobre todo con las fotografías, con tener una buena marca de imagen, un buen logotipo, videos con marcas de agua de tu logotipo, con el celular, el número de celular, el número de whatsapp, con la dirección, con muy buena estética y que se vea realmente profesional ese contenido. En esta capacitación del 20 de abril, ahora el sábado que viene, te voy a explicar de qué manera gratuitamente y de manera muy simple puedes realizar posteos realmente muy interesantes con diseños realmente agradables y fáciles para realizar. No tenés que saber nada absolutamente para realizar este taller, es totalmente gratuito, se va a realizar en el ICP el sábado que viene a las 3 y media de la tarde, perdón a las 4 y media de la tarde, sábado 20 de abril de 2019 a las 4 y media de la tarde, aproximadamente dura dos horas esta capacitación para que realmente entiendas de qué manera puedes potenciar a tu negocio a través de usar bien las redes sociales, tanto sea Facebook como Instagram, vamos a tocar un poco temas que tengan que ver con Twitter, porque hay negocios que les interesa usar la comunicación también a través de Twitter y vamos a también mencionar a YouTube, tan importante hoy en día para atraer potenciales clientes con vídeos a tu negocio. Entonces si querés potenciar a tu negocio con las redes sociales, si por ahí te cuesta porque no sabés bien utilizar, no sabés bien para dónde ir con la comunicación de tu negocio en las redes sociales, si por ahí tenés un empleado que trabaja, que te maneja las redes sociales y querés capacitarlo, podés invitarlo a que venga este sábado a las 4 y media de la tarde en el ICP a aprender a potenciar marcas, a potenciar negocios, a potenciar empresas y sobre todo aprender a vender de manera correcta y eficiente en las redes sociales. Mi nombre es Mauro Bernocco, soy consultor de marketing online y voy a dar esta capacitación gratuita el sábado 20 de abril del 2019 a las 16 y 30 horas, así que los espero en el ICP a todos. ¡Suscríbete al canal!